Hola mi nombre es Alex Joel y en este vídeo voy a mostrarles de lo que consiste la sección pagos aquí en la sección registro de cliente donde se utilizará esta sección para que el cliente pueda efectuar los pagos de la deuda que contiene con el sistema ya que los clientes podrán tener crédito en el sistema y si un cliente solicita un crédito por la compra de un producto utilizando nuestro sistema claramente a ese cliente se le va a generar una deuda donde esta interfaz cuenta con el siguiente grid que contiene la colección de clientes que nosotros tenemos registrado donde podemos seleccionar un cliente y obtener la información de ese cliente pueden observar que he seleccionado el siguiente cliente obtengo el nombre la deuda que tiene este cliente con el sistema obtenemos el último pago que ha efectuado este cliente sobre la deuda que contiene con el sistema y también le estamos proporcionando un número de ticket cuando el cliente efectúe un pago sobre la deuda que contiene con el sistema se le va a proporcionar un ticket tenemos la fecha de cuando este cliente hizo el último pago luego tenemos la cuota mensual que es la cuota que tiene que pagar este cliente al sistema por la deuda que contiene con el sistema luego tenemos la sección interés que cada vez que el cliente tenga un retraso sobre las cuotas que tiene que pagar de la deuda que contiene con el sistema se le va a generar interés y por este motivo este cliente que yo he seleccionado contiene los siguientes intereses donde pueden observar la siguiente cantidad de intereses que se le han acumulado a este cliente que son 24 cuotas esto significa que este cliente ha tenido 24 cuotas de retraso también cuando el cliente efectúe un pago sobre los intereses se le va a proporcionar un ticket pueden observar la fecha del último pago o sea de cuando el cliente realizó un pago sobre una cuota de interés tenemos el siguiente campo de texto donde vamos a ingresar el total de cuotas que va a pagar este cliente bien veremos cómo funciona esta sección donde tenemos el siguiente radium button cuotas por si nosotros queremos pagar cuotas respecto a la deuda que contiene el cliente sobre el sistema también tenemos la opción intereses si nosotros deseamos pagar intereses en vez de cuotas bien he seleccionado cuotas porque este cliente va a pagar una cuota sobre la deuda que contiene con el sistema y la cuota es de 41.70 voy a ingresar esa cantidad ahora voy a presionar el siguiente botón muy bien como pueden observar el sistema me está mostrando el siguiente mensaje indicando que se ha generado un documento claro como no tengo ninguna máquina para poder imprimir este ticket por este motivo se ha guardado como un documento en la carpeta documento de mi sistema y lo que haré será verificar ese documento muy bien como pueden observar tengo el siguiente documento tal como les mencioné anteriormente como no tengo ninguna máquina para poder imprimir este ticket por este motivo se ha creado el siguiente documento pero si contienen una máquina para poder imprimir el ticket bien perfecto se les mostrará de la siguiente forma claro este ticket puede ser personalizado todo será de acuerdo a la información que ustedes deseen mostrarle al cliente donde estoy mostrando el nombre del sistema la dirección el teléfono factura el ticket pueden observar que ahora me está mostrando el valor de 4 el cliente o sea el nombre del cliente la fecha pueden observar la fecha el usuario que ha efectuado este procedimiento su crédito pueden observar el crédito del cliente o sea que esta fue la deuda principal del cliente cuotas por mes 12 meses bueno aquí me hizo falta más caracteres y pueden observar el siguiente valor este cliente tiene que pagar cada mes 41.70 deuda anterior esta es la deuda anterior del cliente y tenemos el pago que se ha efectuado que es 41.70 luego tenemos cambio no se ha efectuado ningún cambio o sea que el sistema no le ha devuelto ningún cambio al cliente tenemos deuda actual ahora la deuda del cliente es la siguiente cantidad próximo pago tenemos que el próximo pago tiene que efectuarlo el día 2 del mes 2 del 2020 esto significa que en febrero y en el día 2 este cliente nuevamente tiene que volver a realizar o efectuar un pago sobre la deuda que contiene con el sistema si este cliente no efectúa ese pago en esa fecha claramente entrará en mora de pago y se le va a generar intereses por ese retraso de pago sobre la deuda que contiene con el sistema bien de esto es lo que consiste lo que es el pago de cuotas sobre la deuda que contiene el cliente con el sistema también podemos efectuar pagos sobre los intereses podemos seleccionar nuevamente el cliente como este cliente contiene una deuda de intereses de 82 son 24 cuotas bien lo que haré será seleccionar ahora intereses pero aquí en este campo de texto lo que haremos será ingresar la cantidad de cuotas que el cliente va a pagar en este ejemplo voy a colocar el valor de 22 y pueden observar que las cuotas se han decrementado y pueden observar que ahora al par del campo de texto me muestra la siguiente información total a pagar son 4.20 es la cantidad que voy a pagar por dos cuotas que voy a pagar ahora tengo que ingresar esa cantidad en el siguiente campo de texto 4.20 y pueden observar que los intereses se han decrementado ahora me está mostrando 78.40 voy a presionar ahora el botón guardar para efectuar este pago pero pueden observar que también tenemos la siguiente información cambio para el cliente que pasa si el cliente paga con una cantidad mayor de 4.20 voy a pagar con 5 pueden observar que me está mostrando ahora que el cambio que se le va a proporcionar al cliente es de 0.8 voy a presionar el siguiente botón guardar pueden observar que otra vez el sistema me está mostrando el siguiente mensaje que se ha generado o se ha creado un documento vamos a verificar ahora ese documento pueden observar el siguiente ticket si ustedes tienen una máquina para poder imprimir los tickets se les mostrará de la siguiente forma y tal como les mencioné anteriormente estos tickets son personalizados todo será de acuerdo a la información que ustedes deseen mostrarle al cliente donde estoy mostrando el título la dirección la factura pago de interés factura tengo el ticket 3 el cliente la fecha cuando se efectuó este ticket aquí me muestra el día 2 el mes 1 del 2020 o sea que es el día 2 enero del 2020 el nombre del usuario que ha efectuado este procedimiento interés podemos observar la cantidad de intereses que debe este cliente 82.6 cuotas que tiene que pagar una cuota de 2 pago yo pague con 5 un cambio se le proporcionó un cambio a nuestro cliente que es de 0.8 bien esta es la información que estoy mostrando en este ejemplo de este ticket que yo he desarrollado para poder proporcionárselo al cliente cada vez que el cliente efectúe un pago sobre los intereses que le debe al sistema bien de esto es lo que consiste también la sección intereses donde nosotros podemos realizar pagos sobre los intereses que se le están acumulando a nuestro cliente y toda esta información se está almacenando en las tablas que están en la base de datos del sistema pero bien amigos hasta aquí este vídeo donde les he mostrado de lo que consiste en la sección de pagos de deuda en la sección registro de clientes de nuestro sistema que nosotros estamos desarrollando en este curso espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente vídeo y que dios les bendiga